Jueces 7 Jemá no me ha salvado. 3 Ahora pues, pregones tú a oídos del pueblo, el que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y mire desde el monte Gelboé. 22.000 hombres de la tropa se volvieron y quedaron 10.000. 4 Yavé dijo a Gedeón, hay todavía demasiada gente, hazles bajar al agua y allí te los pondré a prueba. Aquel de quien te diga, que vaya contigo, ese irá contigo. 5 Yavé le dijo, a todos los que lamieran el agua con la lengua como lame un perro, los pondrás a un lado y a todos los que se arrodillen para beber, los pondrás al otro 6. 6 El número de los que lamieron el agua con las manos a la boca resultó ser de 300. 7 Todo el resto del pueblo se había arrodillado para beber. 7 Entonces Yavé dijo a Gedeón, con los 300 hombres que han lamido el agua os salvaré, y entregaré a Madian en tus manos. 8 Que todos los demás vuelvan cada uno a su casa. 8 Tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus cuernos, y mandó a todos los israelitas cada uno a su tienda, quedándose solo con los 300 hombres. El campamento de Madian estaba debajo del suyo en el valle. 9 Aquella noche le dijo Yavé, levántate y baja al campamento, porque lo he puesto en tus manos. 10 No obstante, si temes bajar, baja al campamento con tu criado Purá. 11 Y escucha lo que dicen. Se fortalecerá tu mano con ello y luego bajarás a atacar al campamento. Bajó, pues, con su criado Purá hasta la extremidad de las avanzadillas del campamento. 12 Madian, Amalek y todos los hijos de Oriente habían caído sobre el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables como la arena de la orilla del mar. 13 Se acercó Gedeón y aquí, que un hombre contaba un sueño a su vecino, decía. He tenido un sueño. Una hogaza de pan de cebada rodaba por el campamento de Madian, llegó hasta la tienda, chocó contra ella y la volcó lo de arriba abajo. 14 Su vecino le respondió. Esto no puede significar más que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios ha entregado en sus manos a Madian y a todo el campamento. 15 Cuando Gedeón oyó la narración del sueño y su explicación, se postró, volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos. Porque ya vea puesto en vuestras manos el campamento de Madian. 16 Gedeón dividió a los 300 hombres en tres cuerpos. Les dio a todos cuernos y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. 17 Les dijo, miradme a mí y haced lo mismo. Cuando llegue yo al extremo del campamento, lo que yo haga lo haréis vosotros. 18 Yo y todos mis compañeros tocaremos los cuernos. Vosotros también tocaréis los cuernos alrededor del campamento y gritaréis, por Yahvé y por Gedeón. 19 Gedeón y los 100 hombres que le acompañaban llegaron al extremo del campamento al comienzo de la guardia de la medianoche, cuando acababan de hacer el relevo de los sentinelas. Tocaron los cuernos y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. 20 Entonces los tres cuerpos del ejército tocaron los cuernos y rompieron los cántaros. En la izquierda tenían las antorchas y en la derecha los cuernos para tocarlos. 20 Gritaban, espada por Yahvé y por Gedeón. 21 Y se quedaron quietos cada uno en su lugar alrededor del campamento. Todo el campamento se despertó y, lanzando aladidos, se dieron a la fuga. 22 Mientras los 300 tocaban los cuernos, Yahvé volvió la espada de cada uno contra su compañero por todo el campamento. La tropa huyó hasta Betasitá, hacia Satán, hasta la orilla de Abel Mejolá frente a Tabat. 23 Los hombres de Israel se reunieron, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a Madián. 24 Gedeón envió mensajeros por toda la montaña de Efraín diciendo, Baja al encuentro de Madián y cortadles los vados hasta Bet-Bará y el Jordán. Se reunieron todos los hombres de Efraín y ocuparon los vados hasta Bet-Bará y el Jordán. 25 Hicieron prisioneros a los dos jefes de Madián, Oreb y Seheb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seheb en el lagar de Seheb. Persiguieron a Madián y llevaron a Gedeón, al otro lado del Jordán, las cabezas de Oreb y Seheb. Mataron a Oreb y Seheb.